Seguimos haciendo, como bien anunciaban por ahí, Viva la Pepe, tenemos en línea a Matías de Velasco, que es presidente de Carvap. Hola Matías, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos charlando un poquito con los oyentes sobre los 10 años de la 125, y quisiera empezar por ahí esta charla, no sé qué análisis o qué conclusión podrías sacar, ¿no? Cuando pasó toda esa agua bajo el puente. Mirá, la 125 fue una bisagra, creo que fue una bisagra, fue un momento histórico porque teníamos un gobierno que se estaba llevando puesto todo, de forma autoritaria, estaba incluso poniendo en riesgo la paz social, y hubo un sector que se paró, se paró enfrente, y con inteligencia para no caer en violencia, para no se generen situaciones de violencia, pudo ponerle un límite que se dirimió luego en el Congreso de la Nación. Mirá, eso que destacás de la inteligencia, Matías, para no responder con más violencia a lo que ya andaba dando vueltas, o qué sé yo, es que no sé si fue lo suficientemente comprendido por la sociedad, porque a mí me consta, cuando uno veía los cortes y qué sé yo, la especulación era todo el tiempo no pasarse de mambo, o no caer en el desaprovisionamiento, había esa preocupación. El discurso público del gobierno era otro, pero el campo estaba evaluando todo el tiempo, medidas que tenían que ser contundentes, pero que no tenían que ser violentas. Claro, pero vos acordaste cuando iba a ir el gremio de camioneros a levantar un piquete, a romper un piquete en Entre Ríos, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Si llegan a ir, si llegan a producir algo así, la verdad que en el ambiente que había de extrema tensión, un momento de mucha tensión, se prende la chispa enseguida. Acordate también los desbordes y la agresión, por ejemplo, cuando De Lía golpea a una persona que era de Canal, la policía O'Gajal, ahí en Plaza de Mayo. Sí, no sé qué, te iba a preguntar, no me acordaba si había sido De Lía o alguien de otro... De Lía, De Lía, el apellido de una persona que fue golpeada fue Gajal, que era un productor de Canal, Córdoba. Ajá, ok. Sí me acuerdo de eso, sí que estaba dando vueltas esa. Bueno, la noche misma de la votación, también hubo mucha violencia. Hay que acordarse también las expresiones de la presidenta de la nación. Esa, o sea, a ver, cargada de cierta forma de violencia, de insultos, de agresión hacia el sector, ¿no? Sí, sí, de una total irresponsabilidad además, porque el cargo manda otra cosa, ¿no? Claro, o sea, es presidente de todos los argentinos. Entonces, el tratar mal a un sector, no solo con las medidas, sino de forma verbal, me parece que no corresponde y no está a la altura de un mandatario. Sí, yo me acuerdo, el trabajo que hubo que hacer para que esa indignación no... Bueno, no terminara en violencia, que es lo que marcas, porque la verdad que es cierto, me acuerdo de esas imágenes, ¿no? El discurso de la presidenta de la nación, o aún lo que daba Kirchner, y qué sé yo, y las imágenes de cómo era escuchado e interpretado en los cortes, ¿no? Porque la verdad que era una falta de respeto, hablaba de las 4x4, el suyo, qué sé yo, y lo veías... Ahora, aparte, mirá, Nico, escúchame, vos hiciste una falta de respeto. La verdad que es una tomada de pelo enorme, porque hablar de las 4x4, referirse a los piquetes de la abundancia... Sí, eso era. ¿Ves cómo se refería? Sí, sí, ese es... Cuando se hay realmente a una oligarquía en Argentina, si existe hoy, en el año 2018, una oligarquía, es la de la clase política, y fijate vos la enorme riqueza que tienen ellos. Sí, oligarquía que también tiene una dimensión en el campo. Digo, la clase política explota oligárquicamente el campo cuando puede. A ver, claro... Con prestan hombres y qué sé yo, digamos... Claro, bueno, acceden en forma, acceden por la banquina, a ver, con bienes que no le corresponden. Una de las primeras cosas que hacen es comprar campos. Sí, sí, total. Y no lo trabajan ellos, por supuesto. No, 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 los explotan de modo que, como criticaban en el discurso. Sí, claro, sí, claro, es así. Carró tenía una interpretación en un momento, y ayúdame a ver si era cierto o no, o no tan así, decía, en parte la estrategia fue pisar los precios y aprovechar el lío para comprar campo, por parte de la clase política, digo, la que en ese momento estaba en el gobierno. ¿No vos ves algo de eso? Sí, yo creo que, bueno, creo que es posible, y de hecho han sido inversionistas en variados sectores, ¿no? Así que creo que en el campo, bueno, siempre se habla, vos sabés que en el campo, en las zonas, conoces las cosas. Sí, 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 claro. No tenés pruebas, porque te decía que el campo de fulano, el campo de mengano, el campo muy grande, ¿viste? Y bueno, sí, se habla mucho de eso, sí, por supuesto. Sí, ¿qué pensás? Porque ahí, digo, yo lo traigo un poco a ver si aprendimos cosas, porque me parece que pasa por ahí también, más allá de la descripción fenomenológica de lo que fue el conflicto en su momento, bueno, ¿qué cambió? Yo creo que lo que queda es un sector que pudo pararse frente al atropello, no solamente al atropello, como decíamos, de la falta de respeto y de la tomada de pelos, sino además al económico, todo empieza ahí, una ciudadanía que dice, yo cheque en blanco, no te doy más. Yo me acuerdo, y lo razonaba en ese momento como un gran paso adelante, el campo discutiendo esa medida que en un momento le habían propuesto que era, bueno, está bien, te sacamos la retención, pero te la volvemos a dar, y el campo diciendo, mi independencia pasa porque directamente ni me la saques, ¿por qué me la vas a sacar en una ventanilla y devolver en otra? Claro, claro, sí, 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 es así. Lo grave de esto, yo te digo una cosa que no, que me preocupa mucho y nos preocupa en Carbap, es que, a ver, el recurso de las retenciones y el ingreso fácil para el Estado, bueno, ahí va, como una salvedad para la coyuntura, sigue estando en la mente de algunos gobiernos. Yo lo pensaba ayer, acá se da la paradoja, Matías, de que el radicalismo de Cobos, que salvó aquella vez, hoy está pidiendo casi a gritos que se dé marcha atrás al plan de rebaja de las retenciones. Es así, el radicalismo es uno de los sectores, aparte del arco político, que está pidiendo por las retenciones. Sí, así que no sé si aprendimos mucho de... No, no, yo creo que no se aprendió. Yo creo que no, a ver, yo creo que el presidente, nuestro presidente, el ingeniero Macri, con todas las, a ver, a lo mejor con todas las, a ver, con los errores que comete o ha cometido, pero sabemos que es una persona que está en contra de las retenciones y lo tiene claro eso. Y él está haciendo y pidió un apoyo a la mesa de enlace para resistir contra unos sectores por el tema de las... a ver, para los sectores que lo presionan para que vuelvan a la retención. Ah, mirá vos, tan claramente como eso. Sí, sí, él está convencido de que hacer las retenciones es retroceder y quiere un modelo de país como el de Brasil, en un país en el cual se... Brasil, Chile, Uruguay, en el cual se fomentan con gran ímpetu la exportación. Entonces, si vos querés exportar, querés un país que sea muy dinámico en esa actividad, no podés poner retenciones. Y las pruebas están, están sobre la mesa. Vos le sacaste las retenciones al trigo y este año en la agenda récord del trigo. Sí, sí, sí. Que revierte en una recaudación, mayor recaudación para el Estado, en otro concepto en todo caso. Claro, a ver, es como que la implantación de las retenciones es una medida cortoplacista de muy poco ingenio. Sí, claro. En cambio, una medida mucho más ambiciosa es no poner retenciones, fomentar la producción, que el interior se mueva, que se cree trabajo en los pueblos, se produzcan inversiones y vas a recaudar luego por mayor producto. Seguro, seguro. En el cual ganan todos, gana tanto el privado como el Estado. Esto que me contás es lo que pasó en la reunión con la mesa de enlace. Claro, sí, sí, por supuesto. Ok. Y esto, vos, o la conclusión que sacó la mesa de enlaces es que es algo creíble, honesto, digamos. No es que estén jugando. Vos viste cómo es la política, ¿no? Que de repente te cuento a vos una cosa y después resulta que, uy, no pude resistir a los embates internos y están todos cumpliendo un papel. ¿No te pareció eso? Claro, sí. No, pero yo creo que, a ver, en eso yo le creo al presidente. Creo también que hay gente dentro del gobierno que es pro-retenciones, ¿no? Como también me ha pasado en algún desayuno de trabajo, en el cual lo compartimos con variados grupos de intendentes de zonas rurales, de provincia de Buenos Aires, o sea, de zonas rurales. Y sostienen ellos que las restricciones deberían reimplantarse dado que es una renta extraordinaria y nadie mejor que ellos para distribuir la riqueza en la sociedad. Ah, claramente. Estás hablando de punteros, estás hablando de, bueno, de repas. Sí, sí, sí. De clientelismo, perdón, no me salió la palabra. Además, Matías, lo que es tremendo es ese, vos decías que es como simplista y cortoplacista y poco creativo, ¿no? El recurso siempre, las retenciones o en general a los impuestos. Acá es dramático el razonamiento. Lo que está dando vueltas es, ah, bueno, como hubo primero sequía, después inundaciones o al revés y qué sé yo, y los rindes no fueron, entonces tengo que subir las retenciones o frenar la baja. Y la que está dando vueltas ahora es, ah, como baja el precio de la soja, lo mismo. Es como un socio que es raro, te parasita. Es un socio que siempre gana, nunca corre el riesgo. Claro, pero lo está dejando en evidencia ostensiblemente. Tenemos que hacer algo como sociedad con eso. Me parece que no se puede permitir. No, por supuesto. Y es algo que debiera darse vuelta a la página con esto. No, 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 no. No podemos ir dando vueltas con el tema, considerando el tema de las retenciones. Lo que debiera hacerse es tomar las medidas que hay que tomar. A ver, si hay una situación de déficit fiscal, no hay que mirar siempre al ingreso del Estado. ¿Por qué no mirar un poco al egreso del Estado? Sí, claro. En nuestras casas, en la empresa, el equilibrio financiero se produce tanto por los ingresos como por los egresos. Sí, claramente. Y tenemos claramente, a ver, pero está más claro que nunca, que la presión fiscal sobre el sector privado es insostenible. Sí, 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 sí. Entonces, desgraciadamente, o sea, a ver, desgraciadamente Argentina tiene un problema cultural que se creó durante muchos años, durante varias décadas, en las cuales hay mucha gente que se acostumbró a vivir de los demás. Sí, es eso. Entonces, realmente, para los que trabajamos, es algo insoportable e insostenible, eso ya. Sí, sí, ese es el punto. Entonces, realmente, hay que hacer un vuelo acá, hay que hacer un cambio. No se puede seguir así, porque siempre vamos a dar a los ponchazos, un país que no va a despegar nunca, con divisiones internas. Entonces, parte de la grieta es esa, porque parte de la grieta es parte de la gente, que está acostumbrada a vivir de los demás, gente que no trabaja, que vive del Estado en muchas ocasiones, no en todas, con puestos inventados y que no desarrolla funciones, y por otro lado, es todo un sector que está agobiado con la carga positiva. Sí, me parece que eso es lo que hay que poner de manifiesto. ¿Ustedes pudieron expresarle al Presidente de la Nación o a quien sea que tan nada dispuestos están a que haya un cambio en el esquema de retenciones? Digo, ¿habría algún plan de medidas de fuerza, algo de eso? Sí, sí, a ver, estamos totalmente en contra de las retenciones, totalmente en contra, creo que esa no es la... Y como hablábamos recién, es una medida muy poco imaginativa. Pero totalmente en contra significa, se van a tomar medidas si es necesario, para evitarla. Sí, sí, a ver, sí, sí, por supuesto, creo que el campo, ahí se termina, a ver, el apoyo que le ha dado el sector agropecuario, a ver, en la búsqueda de un cambio que se lo dio a este gobierno, y tenemos que reconocer que, la verdad que le han narrado un montón de cosas, y estamos pasando un momento bastante malo en el sector, bueno, terminaría romperse todo poniendo el tema de retenciones. Sí, 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 seguramente. Sin duda, ahí creo que el interior productivo ya se terminaría, a ver, en relación con el gobierno. Esto es muy bueno que le quede claro al oyente de la ciudad, ¿no?, que por ahí es el netamente urbano, el de la ciudad de Buenos Aires, el del conurbano, que por ahí se figura que el campo es otra cosa, y dice total, ah, bueno, pero unos puntitos menos, ¿qué le hacen? Bueno, eso es una batalla... O sea, hay que contarlo bien, y nunca es lo bastante, hay que repetirlo hasta que se termine de entender, porque ahí hay una grieta también. Sí, por supuesto, vos sabés que hay una creencia, una creencia que el campo es un sector que nada en abundancia, un sector que no tiene problemas, que está lleno de plata, y la verdad que no hay nada más alejado que eso, es la realidad, el campo está pasando un momento malo, un momento, a ver, climáticamente ha sido muy complicado, la seca que hemos tenido ha sido terrible, entonces, muchas veces la gente solo mira, por ejemplo, el valor de las hojas, por ejemplo, pero a ver, hay que aclarar, las hojas si valen eso es porque no hay, y por otro lado, los costos que tenemos, es algo impresionante, entonces, la verdad que día a día se van cayendo productores, mirá lo que pasa con los tamberos, por ejemplo, el campo no, 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 ahora, en el campo lo único que sobra es trabajo, plata no sobra. Sí, hay una cosa, Matías, perversa ahí dando vuelta, que es que, no sé si es un globo de ensayo de la prensa, o operado desde la política, que es que, bueno, el campo estaría dispuesto a apoyar con una, o con más retenciones, o reviendo el esquema, viste que aparece como esa idea, como que si no lo hace, entonces es un ogro, egoísta, oligarca, me parece que es una trampa eso. A ver, cuando se dice que, a ver, cuando se habla, por ejemplo, de un gesto patriótico, el campo, me parece, yo entiendo que lo está haciendo ya, porque el campo tiene un 27% de retenciones a las hojas, y eso hay mucha gente que se olvida de eso, las hojas tienen un 27% de retenciones. Entonces, si hay que poner el hombro para el país, creo que debieran ponerlo todos los sectores, no solo agropecuarios, o sea, estoy hablando de industria, comercio, estoy hablando de empleados del Estado, estoy hablando de gobernantes, de poder judicial, poder legislativo, todos los sectores de Argentina debieran poner el hombro. No solo, no solo siempre cargarle la romana al campo. Sí, sí, tal cual. Si hay que hacer un gesto patriótico, hay que hacer una gran mesa de consenso, donde todos pongamos algo. Así que hay como ese condicionamiento, si es que se le pidiera algún tipo de gesto patriótico del campo. Lo que pasa es que lo que yo me pregunto ahí, y no sé qué posición tenés, Matías, es, no sé qué tal legitimada está la mesa de enlaces para el gesto patriótico del campo, porque en todo caso, está bien que representan productores, pero es el bolsillo de cada productor. Lo que quiero decir es que probablemente no tengas mandato para comprometer al sector en un acuerdo patriótico que le signifique más impuestos, por ejemplo. A eso voy. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que previo a eso van a tener que ir los otros sectores a ver qué van a poner, porque el campo ya está poniendo. Por eso. El campo está con el 27% de la soja. Hay que ver qué es lo que proponen los otros sectores, ¿no? Hay sectores donde el campo, lo que está poniendo como patriótico es trabajar, porque hay veces que te conviene sacar la cuenta y decir, oh, este año no hago nada. Y claro, bueno, es que el riesgo es ese, porque la verdad que no hay, el campo está enfrentando un 2018 sin capital de trabajo. No hay financiamiento, o sea, se ha quedado producto de la seca, se ha quedado sin dinero disponible para producir este año. Ir al banco, las tasas son carísimas. Entonces, el campo está mal. Está haciendo un esfuerzo enorme por seguir produciendo, por mantenerse en pie. La carne durante un año no valió el precio. Sí, claro. Lo que nos pagan a nosotros. Entonces, y todos nuestros insumos, todos nuestros costos, nuestros impuestos, se han ido por las nubes. Entonces, acá no sobra nada. No, seguro, seguro. Está bueno poder ponerlo en ese lugar para así, queda bien claro para la audiencia en general. Tengo una última pregunta, porque ayer charlábamos sobre eso en el programa, a ver qué posición tenés, personal o eventualmente la mesa de enlaces. Yo sé que el rencor no construye, y que en la Argentina, que no hay recambio de dirigentes, uno se encuentra todo el tiempo con los mismos haciendo política. Pero, ¿qué te pasa con personajes que han sido, bueno, los comandantes del kirchnerismo o del gobierno kirchnerista durante el 2008, ahora? Que dicen, bueno, hemos aprendido cosas. No sé, Pichetto, Alberto Fernández. Hay que tomarlo como que aprendieron, o uno dice, tengo todo el derecho del mundo de no creerles más nada. Y bueno, a ver, no sé cuánto han aprendido, la verdad. Por eso. No sé cuánto han aprendido en general la dirigencia argentina, dado que todavía se sigue hablando de retenciones. Pero yo creo que hay un sector que está fuertemente ideologizado, que ese sector no va a cambiar nunca. Está bien. A ver, en la Argentina, que en realidad no habría que dividirlo por partido político, sino que habría que... No, no, no es partido. No. Había que dividirlo por pensamientos. Vos tenés un sector que vive, que está acostumbrado y quiere seguir viviendo del Estado, manteniendo sus prebendas y sus puestos, ya sea estando en un periodo de un lugar, o en otro periodo de otro. Y vos tenés, por otro lado, un sector productivista. Un sector que quiere producir, que en realidad es lo que le combina al país, lo que le sirve, y de lo que puede llegar a vivir el país. El país no va a vivir de... Productivista en serio, ¿no? Porque hay productivistas que son una forma de los otros que me acabas de describir, ¿no? Que es el que quiere producir en un mercado cerrado, cautivo y subsidiado por el Estado. Por supuesto. No estoy hablando del productivista prebendario. Claro, que también lo hay. Del tipo, el empresario que se la juega, que pelea contra el clima, contra los mercados y contra el Estado. Sí, sí. Y a pesar de eso sigue en pie y sigue dando trabajo, sigue invirtiendo y produciendo y pagando impuestos. De ese sector, ese sector que va a sacar la Argentina adelante. Y el último, y hay que decirlo también, el último gobernante que tuvimos, que apoyó la producción, por más que, también es cierto, que activó a otro sector, pero fue una situación única, fue el gobernador, fue cuando fue Duvalde presidente. Una persona que favoreció la producción y la puso donde tenía que estar. Y por eso el país salió adelante. Porque el país no sacó adelante Duvalde, no Néstor. Ahora, yo pongo el pensamiento que hay dando vueltas, digamos, en esta balanza que vos me propones, productivistas y prebendarios, y me asusto. Pues la verdad que hoy por hoy la Argentina, ya sabemos de qué lado hay aparentemente una mayoría, incluso inconsciente, ¿no? Lo políticamente correcto es pensar en un Estado grande, que reparte lo que no es de él. es difícil. Claro, bueno, pero es insostenible realmente. Por supuesto. Es insostenible. Por supuesto. A ver, hay que hablar, hay mucha gente, pero mucha gente que interviene en el proceso productivo que no da más por la carga. No, seguramente, seguro. No da más por la carga impositiva. ¿Por qué? No puede, a ver, estoy hablando de contratistas, por ejemplo, de todos, me viene a la mente, a ver, esos cosecheros que bajan ahí de lo que es la zona de los gringos, de Santa Fe, del sur de Santa Fe, Córdoba, que son tipos que no tienen, que tienen casi todo el capital que tienen familiar lo tienen invertido en máquinas. Sí. En cosechadoras, en tractores, monotolvas, ¿eh? Sí, sí, es así. Y tipos que se endeudan por encima de su capital de trabajo, de sus posibilidades, para tener una máquina, que van a poder cosechar más grande, más nueva. Y esos tipos también están podridos de estar aguantando gente que vive de ellos y no produce. Sí, 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 seguramente. Entonces, Argentina tiene que hacer un cambio, necesariamente. Si no, nos salimos más adelante. Cambio profundo, pero bueno, habrá que dar la batalla, Matías. Seguro. Muchísimas gracias por la charla. Bueno, gracias a vos. Saludos a vos. Saludos a vos. La Matías de Velasco, que es presidente de Carvapa.